Con la consigna de reforzar el intercambio comercial, cultural y turístico entre China y México, arribó a tierras yucatecas el vicepresidente de la Comisión Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Mapeyua, para iniciar una gira de trabajo por el país. Procedente de La Habana, Cuba, el también presidente de la Asociación de Amistad Chino, Latinoamericana y Caribeña, acompañado por el embajador de su país en la República, Kyushiawoki, fue recibido por el coordinador general de asesores, Eric Rubio Bartel, en el Aeropuerto Internacional de Mérida, Manuel Cresencio Rejón. Ante el secretario técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Rolando García Martínez, Mapeyua, resaltó la importancia de reforzar la promoción turística del territorio en país asiático como parte de las relaciones bilaterales que se tienen, a fin de que Yucatán se convierta en un destino vacacional prioritario para la población china. Tras dar la bienvenida a la delegación extranjera, Rubio Bartel resaltó el interés de continuar fortaleciendo la relación bilateral e incrementar la comercialización de productos yucatecos a la Nación del Sol Naciente. De acuerdo a su agenda de actividades en el Estado, el funcionario chino tiene contemplado realizar un recorrido por la capital yucateca y por la zona arqueológica de Chichen Itza, asimismo sostener un encuentro de carácter privado con el gobernador, Rolando Zapata Bello, en el que ambos analizarán diversos temas de la cooperación entre regiones.